Se nos dio la oportunidad de poder participar en esta comunidad indígena del Cerro de las Granadillas, del municipio de San Raymundo, de venir a compartir un taller de malabares con alumnos y maestros, una metodología lúdica que pueda servir a utilizar en el salón de clases y también en la comunidad. De verdad que la expectativa es grandísima porque nosotros venimos no como los que sabemos, sino más bien como alguien que compartimos lo que sabemos, o sea, lo poco que sabemos, pero no queremos, o sea, y nosotros algo que sí nos hemos planteado es, no venimos como lo que sabemos mucho de pedagogía, ¿sí? Pero sí venimos lo que nosotros compartimos lo que viene desde nuestro corazón. Y si eso puede ayudar, pues nosotros lo vamos a compartir con mucha alegría y lo hemos hecho como familia, nos vemos como hermanos, como hermanas, los que hemos venido de vacilarte. Lo bonito de estar con los niños compartiendo es que ellos se han alegrado con lo poco que nosotros les hemos dado, les hemos mostrado hasta ahorita, pero creo que a ellos les ha llamado la atención. Yo he platicado con algunos y nunca han visto malabares, otros están interesados en aprender y ha sido una bonita experiencia compartir con los niños, ver que su sonrisa de verdad es de alegría, sonrisas hipócritas y todo eso. Se siente muy bien enseñarle a los niños, se sienten que ellos sí sienten las cosas de verdad, les atrae, llama la atención. La alegría que tienen, sobre todo el deseo de transmitir, de contagiar la alegría a los niños, a pesar que los niños ya tienen su alegría, pero han logrado ensanchar, hacer lo más grande, todo este mundo de la alegría de los niños. Este encuentro les dio a los niños una visión más grande de lo que es el mundo del, decimos, del mañana, de lo que ellos desearían que fuera. He aprendido varias cosas, es como, por ejemplo, valorizar las cosas que tenemos y uno se queda pensando, uno tiene, no tiene todo, pero está cómodo y aquí sí hay niños que sí necesitan un apoyo más. Nosotros, viniendo desde una comunidad urbana, con sus realidades, pudiéramos conocer y encontrarnos con gente del mundo rural y también con otra realidad cultural. Y ver qué se generaba al traer la propuesta del circo y traer, bueno, la energía que el circo maneja. Es algo que realmente es hermoso porque sacar una sonrisa a un niño es un arte, diría yo. Eso es más hermoso que poder hacer malabares. Me he sentido bien conmigo mismo y con los niños de aquí a Guatemala. Y una vez había venido y sí tenía grandes ganas de conocerlo y yo creo que esta es una gran experiencia para poder salir de la rutina de la ciudad. y yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado hasta ahorita. Se ha sentido el calor de los niños y una experiencia inolvidable. Los niños te dan un gran amor, te dan un cariño muy lindo y con su cultura también, de que ellos empiezan a hablarte en su idioma, en su lengua. y es súper lindo porque te enseñan mucho. ¡Gracias! 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 Esa vez que compartí con mi familia yo dije, no, tengo algo que no lo he descubierto. Entonces, ser payaso me da alegría a mí. A los niños, a las personas adultas, que tan solo verlos a uno con la cara pintada, uno ya provoca como que, porque andas así. Ahora fue, eso es de una gran felicidad me transmite a mí y sé que le transmito a las otras personas. Pues la verdad que es algo único, pues, porque lejos hay en la ciudad donde hay que levantarse tal hora, hay que hacer tal cosa. Uno no se pone a pensar la belleza que el mundo nos ha dado, que Dios nos ha dado. Y es muy lindo y una gran experiencia poder venir y reencontrarnos, pues, con esas raíces, que por el diario vivir nos olvidamos de eso. Yo lo que creo fuertemente es que estos contextos de tanta vida sacan lo mejor de cada uno de los chicos. Y eso sí lo creo como un valor importantísimo. Los chicos descubren en la mirada de los niños, en el encuentro, en las palabras, en la sonrisa, que ellos pueden generar cosas hermosas. Entonces, ahí hay una ganancia enorme. Pues, nada más agradecido con Dios por haberme dado este don de malabares, de poderles enseñar a los demás que ellos puedan aprender en una generación para no andar en mal espacios, no andar en las calles. Porque antes yo no andaba en las calles, pero, conociendo mi tiempo, yo aprendí a hacer malabares, me enfoqué a muchas cosas, me salí de los vicios, porque yo era, tenía vicio. Entonces, yo llegué a hacer malabares, llegué a pertenecer al grupo Bastilarte, y desde ahí, he permanecido. Venir aquí es como que, no sé, conocer algo que, donde nosotros solo estábamos en una esfera, encerrados, pero venimos aquí, y vemos que el mundo es más de lo que nosotros creíamos, de que todos somos iguales, a pesar de las culturas diferentes, todos sabemos amar, y pues, unas personas aman más que nosotros, y le hallan mucho mejor el significado a la vida. Saben de que, apreciar todas las cosas, todos los elementos, el agua, el aire, y pues, eso uno lo aprende, y pues, para nunca olvidarse en la vida. Me siento súper feliz de estar aquí, y pues, es una gran experiencia, es una bendición, haber venido con Bastilarte, todos aquí unidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.